Uno de los puntos que maneja la convocatoria es que no pueden participar fotógrafos profesionales precisamente para darle la mayor posibilidad a los nuevos talentos, a que ellos sean los que puedan participar. El primer premio, el principal, es una cámara fotográfica profesional con un costo superior a los 500 dólares que sirva de motivación para que toda esta nueva generación de fotógrafos tengan la posibilidad de incursionar en este campo. En este caso, ¿cuál fue la temática para que los jóvenes siguieran esta convocatoria? Mira, el tema es Nogales, tu ciudad. Aquí se trata de que los jóvenes que van incursionando en la fotografía capten a través de la lente imágenes propias de nuestra ciudad, de nuestra frontera, de su dinámica. ¿Y convocatoria que cierra el 30 de septiembre, a dónde pueden acudir? Mira, los trabajos se están recibiendo en horas de oficina en Infoculta, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Desafortunadamente, el último día que marca la convocatoria es el próximo 30 de septiembre, de tal manera que todavía estamos a tiempo de que los muchachos se lleven su fotografía. Ahí tenemos la convocatoria pegada en las puertas de Infoculta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!